Bueno, he aprovechado para grabar este vídeo y comprobar una cosa que he visto en YouTube de un YouTuber que se llama Angelizaras que dice que se puede jugar en juegos de la Play 1 o en la Play 3 Decía que había que crear una memory card antes de empezar Yo lo voy a hacer sin hacer la memory card, que no sé si funcionará el juego o... Lo que pasa es que claro, no podré grabar nada Voy a probar, a ver, sin grabar la memory card, que en teoría tendría que ser aquí La herramienta de memory card Y se puede crear, ¿no? Voy a intentar entrar sin crear la memory card, a ver lo que dice Ah, para guardar datos debe crear una memory card, lo hace automático ¿Crear datos ahora? Sí Crear la memory card interna en la siguiente pantalla Automáticamente ya va a sol Para la memory card, selecciona la memory card interna en la mente, ¿no? Y a continuación cambiará una... Pues ya está 8 kilobytes, que son... O sea, 8 megas A ver qué sale aquí La verdad es que no lo había probado, mira que he tenido años con esto y me entero ahora O sea, y estaría bien que lo hicieran también para la Play 2 Oh Lo malo es que eso se va a ver en panorámico y el juego es para... Se ve encuadrado Amazing Tampoco tengo muchos juegos El White Pau... Ostras, el White Pau 2097 No, espera, tengo yo... Yo tengo el... Dice que no hay memory card insertada Mmm... Pues muchas gracias a Ángel y Saras Claro, funciona así, es el juego original, evidentemente Dice que no a la alguna amenaza Por Tampoco es el médico, no, pierdoas iii Siete deisco El Es P Dol Un Un Bueno, no sé si querréis ver el intro, como se verán los supergráficos en 3D, de la Play 1 y la Play 3. La música de Silent Hill este primero estaba inspirado en otro artista, que no recuerdo ahora el nombre, pero está por ahí, en algún sitio. La verdad es que parece que es un pelín mejor, se sigue viendo pixelado, pero el pixelado es como un pixelado nítido. Claro, seguramente esto es una emulación que la hace la Play 3 por software, porque realmente la Play 1 la puedes hacer funcionar en un ordenador de hoy día sin prácticamente aceleración gráfica y se ve igual. Incluso le puedes subir la resolución, suavizar las texturas. Yo este lo he emulado en un ordenador antiguo, un Pentium a 150 MHz sin aceleración gráfica ni nada, y el Tekken también, el Tekken 3 iba a un frame por segundo. O sea, me ha dicho que no me reconoció la tarjeta de... o sea que seguramente igual ni funciona. Pues la hemos apañado. Vibración no sé si va a funcionar, a ver. Yo es que ahora mismo tengo un mando sin vibración, o sea que... Creo que aquí si le dabas... Ah, mira, sí. Cuando le dabas al R1 cambiaba de menú. ¿Color de sangre? Verde, violeta... Normal. Verde, violeta, negro. Voy a poner violeta. Autopuntado. Venga, autopuntado. Venga, autopuntado. Los sonidos, eh. Vaya, no me sale... Normal, fácil, difícil. No sé si los puzzles cambiaban. Me voy a poner en fácil por siempre esto de... De jugar rápido. Dicen que posiblemente este es el mejor Seren Hill. Ay... Ay, qué ha pasado... Qué corza... ¿Eh? ¿Me cago en la leche? Se me ha escapado la puñetera niña. Brangelina, ¿dónde estás? Hay esas telas... Típicas de la Play. Yo lo odiaba porque... No sé por qué. Se ve que no daba el frame rate o lo que sea. Sobre todo en las presiones que venían para acá. En la versión PAL. Y... Y ponían esas telas que es que yo lo odiaba. Y el granulado ese que se ve para hacerla... El... 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 El degradado ese que se ve. Tampoco me gustaba nada, pero bueno. Tampoco habría que ponerse... Si hay gente en los juegos de... El... Ese pedazo de manejo. ¿Seryl? ¿Seryl? Los sonidos... Los sonidos angustiantes. Ahí está la niña. ¿Es Cheryl? Cago la leche la niña, jodía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Ey, espera! ¡Para! 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 A ver... A correr... ah mira el cuadrado como coño la como corre la jodida pues muchas gracias Angel y Saras madre mía lo que pasa es que yo lo tenía ya creo que me lo había pasado ya en la play 2 entonces yo tengo la play 2 pero es que aquí se ve mejor incluso o sea, a ver los pieces se siguen viendo igual de grandes es lo único que da la sensación de que, cuidado con el perra da la sensación de que se ven más definidos los pieces la resolución será la misma vamos, yo veo que lo el tamaño de el tamaño de los pieces es el mismo pero veo que tiene más definición lo que es la lo que cada uno de esos pieces que veía en la pantalla se ven más nítidos ostras, fue esto genial creo que tengo por ahí el time splitter 2 también está chulísimo lo que pasa es que también lo tenía muy avanzado ese no lo llega a pasar el time splitter 2 es otro juegazo o sea, ese es un juego en primera persona cambias de época la cerilla el mesiero que te decora el mesiero me acuerdo esto no sé si lo probé en un demo y y la verdad es que me dejaba ahora no tanto ahora si veo un tipo de juego así como este digamos que esto fue de los primeros así de terror era el típico juego por esa época había no sé si fue por este este juego pero había una época en la que empezaban a salir fuegos de terror en plan ambientación manchas misteriosas de sangre bruja no bueno primero primero así en 3D posiblemente era el ahora es cuando muere vienen los niños de la muerte no que me comen ay que poco he durado otra vez lo probéis y se puede avanzar más hay un pasillo que hay por ahí arriba al final era todo un sueño ay 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 he rotado que me acaban las niñas eh no estoy bien eh como me juzga no no lo que me juzga como se siente como se siente oh veo como se siente por un parque pero estoy bien creo que bien feliz te escuchas eres de aquí por ejemplo no por qué me te cuesta que sucedió espere un segundo soy solo un turista yo vine aquí por una vacación yo solo llegué aquí no sé qué ha sucedido me gustaría encontrarlo a mí mismo no si dices ajá y lo traducen como es cierto es cierto 7 de semana anterior, cabello corto, negro, mi hija Mi hija Hay audios por ahí muy graciosos del final, ¿no? Yo lo había oído en alguna revista que venía con un CD de MP3 y venían los audios de varios finales de Silent Hill En uno de ellos se oye el final Alien, ¿no? Como si lo abdujera al protagonista, ¿no? Yo no lo llegaba a ver, porque luego creo que por YouTube hay algún vídeo Y se ve contado por dibujos, como si lo hubiera dibujado a un niño, ¿no? Y se ve que la voz del protagonista preguntando por... Por su hija, una bajita, pelo corto Y se oye a un extraterrestre ahí diciendo, pero tú me estás contando, ¿no? Y le dispara con un rayo Y... muy gracioso, ¿no? Aunque dice que le da... Hay gente que le dice que le da... Mmm... Un mal rollo Pero, no sé, porque le dispara con un rayo que parece de juguete, o sea... ¡JUICHUICHUICHUICHU! Y se oye el tío gritando ¡Aaah! Está bastante bien Lo que pasa es que jugarla ahora quizás, pues claro, la gente dirá Pero, ¿qué hace este tío jugando a este juego, por Dios? Más antiguo que la... Que la tos... Cheryl es mi pequeña chica Ella es mi pequeña chica No puedo simplemente dejarla ahí por ella misma ¿Has tenido una arma? ¿Has tenido una arma? ¿Has tenido una arma? ¡Has tenido una arma! ¡Esto es! Y espero que no tengas que... Que policía más guay, eh Te da una pistola, macho Ahora, escríame Antes de pegar la pistola Sabes a quién estás shooting Y no tuve que hacerme Y no tuve que hacerme Y no tuve que hacerme Y no tuve que me llame Y no tuve que me llame ¿De acuerdo? Bien, gracias Y no tuve que sigas por cerca Y yo la volveré con la ayuda ¡Aspérase así como pueda! ¡Esto es! ¡Es tan raro! Vamos a ver, grabar la partida Ah, poniendo insertada Creo que he hecho algo mal Lo que pasa es que Quizá le tiene que haber puesto a lo mejor, no sé Otro nombre o lo que sea A la tarjeta, pero bueno, da igual De esta manera yo este juego Lo tengo muy avanzado en la En la Play 2 y lo puedo conectar Y se va a ver igual prácticamente Porque Además quiero ver también la diferencia De Porque es que se ve igual Así que claro, la salida de la Play 2 Porque a lo mejor los píxeles que se ven aquí Pues No se va a notar a lo mejor los bordes de sierra Ni todo el rollo ¿Un cuchillo? Sí, vale Pa' adentro ¿A ver qué tengo que hacer? Tengo que salir Ya ves tú Que Este ahora mismo es un juego muy Muy tonto Porque realmente Ah, pero esto por ejemplo A mí me pegaba a susto Cuando juego de la primera vez por lo bueno Si hay algo más que me puedo ser útil Pues como no sea que Guardar la partida Que no puedo Ah, mira, claro Mi linterna Ya está, lloro Ya está Abajo Se ve un poco raro Ahí se ha visto algo por ahí Venga Un Scare Prank Mira como salta ¿Qué es eso? Alex got a prank What's going on with that radio? What's going wrong with that radio? What's going on with that radio? What's going on with that radio? I'm going to go on with that radio. I'm going to go on with that radio. Let's go on with that radio. I'm going to go on with that radio. I'm going to go on with that radio. Normal. Normal blood. I'm going to go on with that radio. ah, bueno, parece que está algo rojo pero porque como está oscuro y... pues no se aprecia ¡the blood! va a ser que sí a ver ahora hay que enchufarla ¡cachafruz! ¡ay! que no aprendes, ¿eh? ¡ah, sí! ahora me acuerdo que aquí tienes que dar una vuelta de la leche porque están todas las calles cortadas y no puedo llegar directamente todo hecho polvo no sé si era en el Silent Hill antepenúltimo o así también estaban las calles cortadas y estas polvo voy a correr de forma random por ahí que igual hasta suenan las floutas madre mía, esto no se acaba ¿será un bug? hostia, la autopista ¡wow! ya os paso, los bichos a cascarla por ahí ya los pterodactilos de la leche ¡ay, no me acuerdo si tenía que entrar! en una de las casas para seguir ¡hasta los perros! ¡corras! ¡ay, mira los dibujos! ¡ay, mira los dibujos! no sé si para llegar a la casa de... a la casa para llegar al callejón donde había ido a buscar a la niña igual tenía que coger y... y coger la llave que había en la casera del perro delichoso perro este que me está persiguiendo pues parece que era imposible o sea, lo que voy a cortar porque este aparte es que era un rollo venga las vueltas que no te mataran los bichos ¡ah, mira! ahí hay un bote de medicina que ya se equere cae ¡yay! ¡ay! Y ahora sale un tío con una boina así desde lejos diciendo ¡Y NO HACE NADA! ¡El perro que no hace nada! Que es lo típico. A mí me gustaba cuando jugaba a este juego. Mira, aquí está el callejón. Así avanzo un poco y ya lo corto. ¡Ay no! No era aquí. Entonces no era este callejón. Perro de las narices. ¡Los perros del juego! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los perros va para arrancó! Pues sí, yo creo que va a ser eso. Que hay que traer por la casa. Que llevo años sin jugar a este juego, o sea... Y me da una pereza ahora cuando pienso en lo que tengo que volver a hacer otra vez. Los puzzles. Llegué hasta el colegio. Que recibe... Estás por una de las aulas y se oye... A mí, claro, creo que era este. En una de las aulas... ¡Ay, tampoco! Aquí creo que hay balas. En una de las aulas se oye un teléfono. Tú lo coges y se oye la voz de la niña. Y se ve que con voz así, bastante angustiada, ¿no? Se le oye pedirle ayuda al padre, ¿no? Que da bastante miedo esa llamada. Y luego más adelante creo que también... Por la... Hay unas taquillas... ¡Uy! Por aquí, por aquí. En una de las taquillas... Tú lo abrías, abrías la taquilla y... No es que fuera la retrocompatibilidad. No es que fuera perfecta porque luego he visto juegos de la Play 2 o algún Tekken. Creo que era el... El... Ah, ostras. El Tekken 3 me funcionaría. No sé qué Tekken probé. Yo creo que era de la Play... Bueno, probé. Era la consola de un amigo. Probamos la retrocompatibilidad de la de... Que venía con la de 40. Y no sé si era un juego de la Play 2. Es que yo creo que era el... Es que no sé si era de la Play 2. O el de la Play 1. No sé si era el Tekken 3. O un Tekken que sacaron después. Y se veía un poquillo... Se ralentizaba un poco como si fuera emulado. Y es que yo creo que era emulado. Por eso la... La... No eran perfectamente... No eran... No funcionaba perfectamente como si fuera la Play 2. Perfecta. La Play... Es que la Play 1 necesita muy poco realmente. La Play 1 no necesita una máquina... Potente. Otro tema sería a lo mejor... Bueno, ahora que digo la Play 2. Emulaba perfectamente... Bueno, emulaba... No funcionaba perfectamente en los juegos de la Play 1. Pero la Play 3 yo creo que... Saldría perfectamente para emular la Play 2. De hecho lo hacía, pero... Se notaba un pelín... Lento. Podría cortarte, porque... Tengo que ir a la caseta del perro. Luego abrir la... No sé qué. Casi prefiero... Saltarme, porque seguro que habrá varios gameplays de este juego... Y lo podréis ver perfectamente y... Y... Porque estoy de verdad... Si tengo que pensar otra vez... Pasarme otra vez las partes... Y hacerme los mismos puzzles y... Y todo el rollo, madre mía... ¿Soy yo por ahí? ¿Soy así? Ah, está allí por ahí un bicho. Un bicho. Un bicho muy gordo. Aquí es donde he salido, creo. Un medio hora de vídeo. Y no he hecho nada. Ay, no. Esto es otra cosa. Ah, sí. Yo... Este tipo de juegos... Yo creo que empezaron con los... El juego de la Oriciels. Creo que era la... No sé si era una compañía francesa. Con el Alon in the Dark. Aquí yo me acuerdo que tenía un demo en disquete. Que regalaban demos de la revista. Y yo me acuerdo que aquel fue... Vamos... Y lo más gracioso es que yo no tenía ordenador para que funcionara. O sea, tenía un ordenador... No voy a poder guardar partida. Porque miseria. El caso es que... Que yo los ordenadores que tenía era un... Un IBM, pero que compramos ya... De los que ya no se usaban, o sea... Es por aquí no se puede salir. Era un IBM, pero... Lo miré el otro día. Era un... La potencia. O sea, la... El ciclo de... De hercios de giro de... Era de risa. O sea, si lo veis hoy día... Ya por aquel entonces ya había ordenadores más potentes. Pero se ve que ese era un ordenador que decían... Venga, sí, con esto le puedes poner impresora. Puedes imprimir. Que era para lo que lo quería mi madre. Para escribir y... Ella imprimía. Hacía... Escribía que otro libro. Lo que sea. Alguna que otra novela. Porque a mi madre le gusta escribir. Mucho. Y resulta que... Que... No podía. O sea, técnicamente era imposible que funcionara. Pues sí, voy a cortar. Esto es un rollo. Ahora probaré en otro... Probaré otro juego para otro vídeo y ya está. Lo probaré un poco por encima y fuera. Lo leirón, lo leirón, lo leirón. Los bichos. Se me comen los bichos. Unos bichos pelados. Es como un enano con alas. Los bichos me quieren dar su cariño. Y su amor. Son muy cariñosos. Quieren aparearse con mi cabeza. Porque tengo una cabeza muy atractiva. Poligonal. ¿Cómo se puede ver? Epixelada. Estoy atrapado en este pueblo. Ahora me aparece por ahí la youtuber esa. Hay un youtuber por ahí muy gracioso que... O una youtuber. Es un chico, ¿vale? Pero hace un personaje de una... Chica que... Que hace vídeos de moda y tal. Y en el pueblo se levantó una mañana y había una niebla de la leche y ponía... He venido aquí a hacer el giro, un pueblo muy bonito. Y tal y cual. Y yo es que me partía de risa. Lleva ya un tiempecillo ya sin subir vídeos. Y la verdad es que... Estaban bien los vídeos porque estaba estudiando y todo el rollo. Y decía que no iba a poder seguir haciendo más vídeos o tal. Sí. Está aquí. Ah, pues mira Sí, sí, respira, hijo, respira Que te lo mereces Vale, le he dado un infarto a corazón y se muere Mira, parece un tren Es que todo rato se tirará así Más o menos el equivalente al rato que está corriendo Como 20 minutos, vamos No para el tío Para, hijo El tren va a salir Venga, ya para, ya, hijo Le va a dar un síncope Venga, a través del tren De frente, venga, que te veamos Pasajeros al tren Yo creo que esto debe ser un bug o algo de la emulación esta Que no lo hace bien Porque yo creo que paraba, vamos Si no me equivoco Vale que está mucho tiempo corriendo Pero esto ya Está cerrado Está cerrado Venga, respira No se me quita No se me quita Pasito atrás Pasito adelante Normalmente Normalmente iba decreciendo O sea, se iba recuperando Y poco a poco ya respiraba como más calmado Y ya poco a poco Pero yo creo que es un bug No se le quita No se le quita, tío No se me va a quedar así para siempre Que respiración Que sí, que sí, hijo Que sí Que has corrido mucho rato Pero al final Se le quita, va Que no se le quita Ay, esa puta Madre mía Aquí había otro puzzle, tío Que para salir Había unos candados Y había que ponerle Y yo que no puedo guardar De esta manera La partida tampoco la hubiera guardado Si pudiera guardar Porque realmente Es que la tengo casi para salir al juego La tengo casi por el final Y no se que final me va a salir Porque Depende de lo que hicieras Pues El desfixiador está vacío No se le quita, tío No se le quita Ay, había un mapa Vale, ahora le espanta a pájaro Y un candado Entonces me falta una llave La llave es para el eclipse No se Abre, me he mirado otra vez Está por abajo a la derecha Green Barger Hay un candado A ver, mapa Ay, como era el mapa Uy, estoy casi muerto Hay como Options El menú estaba en inglés El menú estaba en inglés Pero luego el juego Otra va a traducir Estaba por aquí Estaba por aquí el mapa Equipamiento Ah, mira, ya se ha descansado Ah, bueno Se ve que a lo mejor Si estaba herido Estaba como Así como inquieto O algo así Vale, pues está por aquí Vale, mía Es que para ir para allá Voy a cortar, tío 35 minutos de vídeo A ver A ver si ahora me pongo a correr Y se para A ver No, no jadea Perrito, perrito Perrito bonito A ver si A ver, tenemos un rato corriendo A ver si Si jadea o no Creo que era por aquí A ver Saca los papelorios Eh, para la izquierda Ahora Ay, el murcielaguillo Que se me come Correcto Una cosa que no he probado A ver Entonces yo estoy viendo Lo que se ve por Por la tele Si yo cambio La formato de la tele No, no se cambia La tele se ve bien Lo puedo ver En cuanto a traer la tele Pero Pero la señal Se queda En panorámico En la gasturadora Pero bueno Da igual Total Para la cincuentena De píxeles O sea Se verán a lo mejor Un total de Cien o doscientos Vértices Como mucho Lo que sí que tendría que hacer Es Este juego Como no requiere De mucho reflejo En vez de verlo Como lo estoy viendo Ahora mismo Por dos señales A la vez Lo veo por la tele Y lo veo por ordenador Pierde como brillo En la pantalla Se ve un entrelazado Hace ahí un parpadeo Un poco raro El blanco No es blanco Completo Sino que Se ve pal Allá Que me pilla El bicho Alguien para allá Ah por allí La llave luna No 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 Aquí no Aquí no hay nada 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 No, pero aquí no hay nada. ¡Oh, mané! Me han engañado. Bueno, ahí arriba hay una flecha, a ver. Que tampoco habrá salida, claro. Me ha salido encima del coche. Tampoco hay salida. Pues nada, lo voy a cortar porque es que paso ya de intentar pasarme estos juegos. Aparte, son un montón de horas. Aunque intentara guardar la partida. La miraré a ver cómo soluciono eso de la... Se ve que hay que seleccionarlo en el menú y decir que ese es el cartucho que va a seleccionar como cartucho. Entonces lo he dejado ahí. Me voy a salir y aprovecho y lo miro. Así. Narra en una... Ah, mira, aquí está. Aquí lo pone. No hay ninguna memoria interna. Memoria interna. Otros ajustes. Suavizado. Ah, mira, suavizado. Esto es interesante. A ver. A ver. Suavizado. Sí, parece que se... Tiene una especie de... No sé si lo apreciáis. Lo que hace es que los píxeles los... Los suaviza y en vez de verse... Sí, se nota como un suavizado. Yo casi prefiero que se vean los píxeles. Pues bueno, cada cual. Pero bueno, es interesante. Está... Porque se ve... Si le dejas que no sabéis de los píxeles, parece que los contornos se ven más marcados. A mí me gusta que se note los contornos de... Bastante interesante, sí. Está bastante bien. Nunca lo había probado. Lo he visto un montón de tiempo con el... No sé si llegué a probarlo, meter un disco... Y me hizo curiosidad ver que se veía que reconocía que era un disco negro de los de la Play 1. Pero no me puse realmente a probarlo, pues... Yo que sé, porque seguramente le daría y me diría... Tienes que crear un cartucho interno o cualquier historia de ese. Lo que no sé es el misterio de la... De la ranura, que no me la asigna o no me reconoce la... Disco formato PlayStation. Ah, mira. Así, la ranura. Está bastante bien Creo que son 8 MB Muy bueno Está bastante bien Pues nada chicos Me gusta otra Yeah